Yo la veré, yo la veré, yo la veré La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Soy un creyente y por lo tanto sé que miraré La gloria de Dios, la gloria de Dios Y esa promesa en su palabra un día yo la encontré Y yo la veré, y yo la veré Un día en Betania a María le tocó mirar La gloria de Dios, la gloria de Dios Cristo le dijo si tan solo tú puedes creer La gloria verás, la gloria verás Yo la veré, yo la veré, yo la veré La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, yo la veré, yo la veré Yo la veré, yo la veré La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios Si eres cristiano hermano mío, debes de creer Lo que es Cristo está, lo que es Cristo está Si no lo crees hermano mío, te condenará Mi incredulidad, mi incredulidad Yo si le creo a mi Jesús, por eso miraré La gloria de Dios, la gloria de Dios Me paro firme en su palabra y se creeré La gloria de Dios, la gloria de Dios Yo la veré, yo la veré, yo la veré La gloria de Dios, la gloria de Dios Yo la veré, yo la veré, yo la veré La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios